y estamos en vivo y en directo transmitiendo desde la república de panamá hoy voy a conversarles un tema sobre lo que es el análisis de un toque en rc20 cómo se comporta una vez se ha lanzado a público y observemos a ver de qué se trata toda esta información para entender qué es lo que puede pasar en un futuro con cualquier proyecto que vaya a lanzar un toque en rc20 a la red principal o red pública bueno vamos a ver entonces y vayamos con la información bueno quiero decirles que todo está avanzando muy rápido los procesos cada día mejoran y cada vez salen más proyectos que quieren darle valor a un toque rc20 y el proceso es bastante interesante porque para que un toque adquiera valor se requiere muchas cosas para que esto suceda supongamos qué en un día saliera una moneda un toque en rc20 de algún proyecto a la red pública qué es lo que puede pasar si eso sucediera bueno vayamos a una gráfica que tengo aquí preparada para ustedes donde les voy a mostrar qué es lo que posiblemente puede suceder aquí están viendo esta gráfica la trayectoria que pueden ver ustedes en la gráfica una línea recta sin modificación donde el valor de ese token de forma privada pudiéramos decir que es un valor sostenible en una fecha x pues un año dos años tres años y ese toque tiene ese valor en este caso en este ejemplo estamos usando un valor de 27 42 dólares esto quiere decir en esta trayectoria que ustedes están viendo el lineal el tiempo donde el token está de forma privada y solamente se está promoviendo ya sea con una eco ya sea que se esté generando de alguna manera y la comunidad lo pueda tener en sus manos una vez que la comunidad de x proyecto tenga este activo dentro de sus wallets internamente lo va a poder mover de un wallet a otro sin ningún cambio en el valor del precio y esto puede ser por meses o años de estar haciéndolo una vez que el token sale a la red pública automáticamente lo primero que puede pasar es una alza de valor quizás por el consenso de todos pues el valor se incrementa un poco como lo pueden ver un día antes el día 13 de septiembre del 2021 el valor de 27 40 en este ejemplo y al salir al en cuestión de 24 horas el valor subió a 47 99 casi los 48 dólares estamos hablando de un porcentaje aproximadamente hagamos el cálculo matemático para ver cuánto sería vamos hablando de 48 48 para que usted tenga una idea del valor como subió en este en esta primera instancia casi casi los 48 dólares e vamos a ver el cálculo estamos hablando de casi un 43 por ciento del valor que tenía de forma privada o sea quiere decir que una vez lanzado a la blockchain pública el valor puede subir un poco subir un poco y dispararse pero en unos pocos días lo interesante de todo esto es que el proceso no deja de detenerse y vayámonos a una gráfica un poquito más cerca para que usted puedan observar a pesar de que el valor se fue a 20 40 y 7 99 en cuestión de un día comenzó la actividad comenzó la actividad y después que la moneda empezó a moverse de un lado a otro de otra igual para otra comenzó a tener una variación quiero decirle que este proyecto todavía no tiene un exchange esta moneda solo está a nivel de billeteras a nivel de wallet y es un proyecto que tuvo su lanzamiento se recogió un dinero y con ese dinero se pudo desarrollar esta wallet y se pudo aportar al proyecto de la misma moneda y la moneda comenzó a tener su curso pero desde que fue lanzada que fue la fecha aquí lo dice el 14 de septiembre del 2021 la moneda ha ido avanzando después bajó aquí en sus primeras semanas bajó a 20 dólares pido su curso sigo avanzando y ya para más o menos un mes pongamos un mes aquí que más o menos ser como por acá en un mes la moneda ya estaba en los 15 dólares de estar en 47 99 se fue a los 15 dólares muchas otras personas comenzaron a entrar comenzaron a comprarla y de esta manera pues lograron transferir de wallet a wallet a wallet monedas de las cuentas que tenía este proyecto me imagino que para poder recoger algo pero sin utilizar un exchange básicamente la persona tiene su wallet le dice a otra persona que si le interesa el proyecto le explica de qué se trata el proyecto y llega un acuerdo con este token rc 20 y se van creando nuevos socios nuevos usuarios que adquieren la moneda según el valor que está en la gráfica que ustedes están viendo dentro de ya una red pública pero sin exchange la moneda está viva pero todavía no se puede intercambiar la compañía en este caso que está viendo este ejemplo ha decidido no cambiarla que no se puede intercambiar todavía porque ellos quieren darle más valor al proyecto entonces veamos cómo se sigue comportando esa gráfica y observemos cómo va avanzando llega un punto que después casi de ya de varios meses y el 15 de octubre ha bajado y se va a un pico inferior que es el pico mínimo el 25 de octubre si acaso llegando los dos meses y tantos días notamos que se va a 9 dólares observen acá de estar en casi los 48 dólares 47 99 que fue su pico máximo la moneda se va a 9 dólares es algo increíble no que pasen estas cosas pero así es la realidad de cualquier token que se puede comportar una vez que esté público entonces comienza a subir de pronto se va a 16 y vamos a observar que en su pico más alto después de esa caída logra los 27 dólares que era básicamente el inicio del valor de la moneda cuando estaba privada y que no tenía contacto con el mundo de ninguna blockchain pública está básicamente como proyecto sigue siendo un proyecto después que sale a público pero ya comienza el valor de la moneda a fluctuar y esto quiero decirles esto no lo puede controlar nadie el valor de un token lo va a controlar el mercado y ahí nadie puede meter mano una vez que sea público pues es el valor que es y va a oscilar y cada día va a subir y bajar y va a estar así en ese trámite pero observen lo siguiente a pesar que esta es una pista a la que están ustedes observando es una vista anual yo quiero acercarme un poquito y veamos una vista en seis meses en seis meses el gráfico comienza ya tiene una distorsión interesante como el comportamiento a criptomoneda que sube baja observen los picos como sube como baja se mantiene un valor casi entre 20 y 23 27 llega a bajar a 12 en esta ocasión por acá en junio y buen en enero del 2030 del 2022 en el 31 de enero del 2022 la moneda se fue a 12 otra vez cogió un punto bastante bajo me imagino que hay muchas personas trataron de mover esa moneda de alguna manera y así sucesivamente hay un comportamiento en las gráficas acerquemos un poco más vayamos a tres meses en tres meses pues tenemos aquí 19 veamos los picos 17 19 y así sucesivamente 17 los picos más bajos 14 15 y el más abajo que es el que usted vieron que fue en enero entonces qué sucede estos toques una vez que salen a la república tienen un comportamiento que ya sale del control de todos ahí no podemos hacer absolutamente todos aquellos que pertenecemos a algún proyecto y estoy hablando así porque recuérdense que no quiero categorizar o decir que esto es x proyecto estoy hablando de una forma genérica porque no sabemos que pueda pasar entonces no quiero que vayan a malinterpretar estoy hablando de un proyecto en particular ustedes ya con su mente traten de analizar y pensar a qué me refiero lo importante es que la fluctuación de un token siempre va a estar dependiendo del mercado si hay una situación como la que estamos viviendo en europa de guerra pues esto afecta al mercado afecta a la fluctuación de la moneda y por alguna razón la moneda madre bitcoin sube y sea muy arriba pues también va a afectar el valor igual si se va en picada también afecta y esto es algo que no se puede controlar esto es es muy importante que lo tengan en cuenta porque cualquier proyecto que vaya una república le va a suceder esto es inevitable vayamos un mes para que vea a pesar de que esta moneda no está en un exchange y no ha entrado ya en los altibajos poderosos de intercambio en un mes el comportamiento es bastante lineal si lo puedo acceder a mí aquí completamente lineal aquí cae vayamos a una semana para conocer cómo se sigue comportando es mucho más lineal porque no tiene movimiento el movimiento que se puede hacer el que un usuario puede transferir a otro mover una monedita acá te regalo una aquí te regalo otra allá y así es el movimiento de la moneda interna claro si éste si esta moneda tuviera pegada a un sistema de compra y venta como un comercio electrónico ahí sí tendría mayor fluctuación porque ya la moneda se estaría utilizando para comprar productos y servicios y eso ocasionaría que esto cambie cambie radicalmente entonces vayamos a un día para que vean el comportamiento de un compartimento un día arrancó así a 18 miren las horas y eventualmente vamos a acercarnos un poquitito más eventualmente la moneda va cambiando el valor según la disposición del día y no ven mucho movimiento aquí notan que cae un poco pero son si acaso un dólar podemos observarlo entonces básicamente este es el comportamiento que tendría una moneda al día del día a donde quiero llegar con esto y no quiero extender mucho este vídeo es básicamente que ustedes traten de entender que una vez que la moneda deje su ámbito privado donde ha sido gestionada y sale a la piscina gigantesca de minería donde están todos los otros proyectos donde va a tener un movimiento producto ya sea de mover la moneda de una wallet a otra o de utilizar un e-commerce van a notar los gráficos muy interesantes del proyecto y podrán ver cómo va a ir fluctuando según el avance y el crecimiento de los socios y comercios que se afilien en ese periodo entonces esto va a ser algo sumamente interesante en otro no hemos podido observar estos gráficos dentro del proyecto en que estamos porque no hemos ido a público cuando esto cuando eso suceda entonces veremos algo similar a lo que yo les acabo de presentar el día de hoy voy a observar si hay alguna pregunta dentro del sistema y les respondo y no hay pues vamos directo a la transmisión y básicamente lo que quiero decirles es que tienen que tener fe en el proyecto no deben pensar de qué y tú estás metido en algo de criptografía tú de tener fe en ese proyecto y lo mejor sería holdear la moneda esto quiere decir retener tu proyecto activo y guardarlo ahí por años sin tocarlo eventualmente esta gráfica cambiará y los niveles serán superior al que salió cuando por primera vez se lanzó a la red pública y al cabo de un año o dos años o tres años de tener tu moneda guarda verás resultados interesantes bueno le doy las gracias a todos ustedes por su atención espero que se encuentren muy bien básicamente tiene esta inquietud quería compartirla con ustedes espero que le haya gustado regálame un like suscríbase al canal y sobre todo